Destacada actuación de un policía, de un agente del Grupo Especial de Operaciones que logró salvarle la vida a este hombre que estaba a punto de tirarse desde el puente Costa Cabalcante y camino a Hernandarias. La acción de este policía logró que el joven desistiera de su intención y bueno, a estas horas prácticamente esta fotografía y el nombre del agente ya se viralizan. Nuestra compañera Noelia Duarte tiene toda la crónica al respecto. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, María Teresa. Sí, el suboficial Julio López del Grupo Especial de Operaciones de la Dirección de Policía del Alto Paraná podemos decir que es el héroe del día. Con su intervención ayudó a que este muchacho oriundo del presidente Franco de 28 años de edad pudiera salvar su vida. Julio López y otro camarada pasaban en la patrullera del Grupo Especial de Operaciones haciendo un recorrido entre Ciudad del Este y Hernandarias. Cruzaban el puente Costa Cabalcante y se percataron por la experiencia que tienen de que algo no estaba bien con este muchacho que estaba ahí cerquita de la baranda de protección del puente. Bajó Julio López, conversó con él, dice que inmediatamente le habló de su familia, le habló de que se refugie en la fe y también al proseguido llegó una persona que podemos ver en imagen, una persona civil que sería un profesional abogado que también intervino ayudando a López en la tarea de impedir de que este joven se arrojara al vacío. Recordemos que el cauce del río Acaragüe en ese sector es un lecho seco, hay muchas piedras en la parte de abajo del puente y si el hombre cometía su intención la historia iba a ser diferente. Dice el uniformado que 15 a 20 minutos le llevó convencer al joven para desistir de su idea. Después de eso, tras un abrazo y la intervención de su otro camarada, lo llevaron hasta el grupo especial de operaciones donde le asistieron, llamaron al médico forense y posteriormente sus familiares. Habla de que tiene problemas familiares y económicos. Son algunos de los problemas que le hicieron a este muchacho, presidente Franco, de intentar acabar con su vida María Teresa pero felizmente podemos hablar de un final feliz a estas horas del día. Sin lugar a dudas, Noelia, como bien lo dijiste, este agente del grupo especial de operaciones es el héroe del día y lo importante va a ser ahora acompañar también al joven con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, una contención y también apoyar a la familia, Oscar. Que no digo, que poder de convencimiento. 20 minutos estuvo ahí. 20 minutos de conversación. Y logró su objetivo. 20 minutos de conversación, por eso digo. Impresionante realmente. Un poder destacable. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias Noelia, hasta luego. Hasta luego.